Bueno, hemos acompañado este campeonato nacional Sub-15 de béisbol, que tiene como escenario el Mickey Chávez aquí en la capital Vallecaucana. Este Sub-15 lo comanda, lo lidera el profe Yeser Posu, uno de los que más sabe de pelota caliente. Profe, nos alegra saludarlo, bienvenido. Bueno, agradecido, complacido de poderlos tener acá en un campeonato tan importante como esta categoría, Sub-15, tanto para Colombia, que va a escoger el seleccionado para el campeonato mundial de Barranquilla y Cartagena, como para los buscatalentos que vienen a observar los jugadores que mejor nivel tengan en esta categoría, porque es el preámbulo para poder firmar un jugador para los equipos de Estados Unidos. Es una categoría donde hay mucho talento también, Yeser. Sí, sí, o sea, aquí en Colombia ya se está generalizando de que el talento está saliendo en cantidad, los trabajos que están haciendo individuales, las diferentes academias, las diferentes ligas, ha permitido que cada año firmen más jugadores colombianos. ¿Al final cuántas ligas se hacen presentes, Yeser? Son seis ligas, pues las más importantes, Atlántico, Bolívar, Córdoba, Azucle, Chocó, que vienen con algunos jugadores de la costa y todo, y nosotros el Valle como sede, que queremos dejar bien representado el departamento. Hay muchachos que tienen mucha posibilidad también de estar en la selección para el mundial. Sí, tenemos dos, tres jugadores, Víctor Gómez, Alex Rodríguez, varios jugadores, Daniel Cabrera, que son jugadores que tienen condiciones, las requeridas para estar en un seleccionado de Colombia y más en un campeonato mundial en casa. ¿Qué horario se van a manejar, Yeser? Me imagino que el ingreso gratis también para la clientela. Sí, sí, la afición, que no se quede en casa, mejor dicho, los que tanto quieren ver béisbol, desde las ocho de la mañana estarán iniciando las programaciones, ahora que los muchachos están en vacaciones, es una buena invitación para que vengan a conocer un deporte como el béisbol. ¿Quién arranca como favorito en esta sustancia? El actual campeón es Córdoba, contrario a lo que todos pensamos, que Bolívar, que es el que tiene mayor cantidad de peloteros y mayor nivel, el actual campeón, como te digo, es Córdoba, el subcampeón es Atlántico, entonces va a ser una lucha bastante titánica, donde queremos nosotros meternos en el queso, como dicen, el béisbol. Ojalá así sea, Yeser nos alegró saludarlo, y vamos a estar acompañándolos para ver estos muchachos, que es la nueva cantera, la nueva generación del béisbol. Bueno, gracias por acá, los esperamos y que disfruten de este campeonato nacional. Ahí vamos a estar toda la semana acompañando este campeonato nacional, y las noticias positivas siempre las visibilizamos en nuestro programa Logros para Contabio. Gracias por ver el video.